Una madre ha sacado adelante a su hogar con trabajo, pero como ella dice, Dios le ha puesto una prueba muy pesada en su vida. Tengo dos roles, el de mamá y el de maestra, pero el rol que desempeño dentro del magisterio se me está yendo abajo, ya que a mi hogar ha llegado el problema de mi hijo mayor de 22 años. Mi hijo es Rolando Antonio Rosales Cruz, tiene dos años de adolecer de leucemia linfoblástica aguda. Siento que es un problema grande porque el médico hematólogo ha dicho que para salvar a mi hijo Rolando se necesita de un trasplante de médula ósea. Doña Yanira ha encontrado ayuda en España a través de una fundación humanitaria y no pierde la esperanza de poder salvar a su hijo. Yo he ido a la escuela sin ánimos, pero cuando veo esos niños como me reciben con un amor fraternal, mi motor cambió y me lleno de alegría al ver que los niños pueden orar por la vida de mi hijo Rolando. Yo siento que Dios ha sido bueno porque me ha dado todo. Sé que ha sido una lucha constante. Justamente este día estoy cumpliendo dos años de mi diagnóstico. Me diagnosticaron en el 2011. Neucemia linfoblástica aguda y gracias a Dios, estos días Dios me ha dado fuerza, fortaleza para seguir adelante. Sé que no hubiese podido llegar este día si no hubiese sido por la voluntad de Dios, ya que Él me ha sacado de pruebas muy difíciles. Y sé que Dios en mí ha hecho un milagro y seguirá perfeccionando la obra. Amigos y familiares han ayudado a esta madre con lo que pueden, pero ahora piden que los salvadoreños se solidaricen con el caso de este joven. Si desea ayudarles puede llamar al 7398-5874. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.